Dos niños frente a un juez, original de Héctor Antonio Brea Gil, República Dominicana, 26 de junio del año 2017. Una mañana cualquiera, así como hoy, dos mujeres, una blanca y una negra, acompañadas de sus familiares, vecinos y allegados, entraban a un tribunal en busca de justicia. En el tribunal estaban todos los abogados actuantes esperando por la jueza que escucharía los casos. Como se trataban de casos muy similares, ambos se iban a escuchar ese mismo día, uno primero, después el otro. Mientras los acusadores y sus familiares estaban esperando por la jueza, abajo en la calle llegaba la guagua de la Procuraduría General de la República, con tres de los cinco acusados. Tres hombres adultos. Los otros acusados eran dos niñitos y ya estaban en la sala de audiencias. Los adultos bajaron esposados y fueron recibidos por los gritos de los familiares y allegados de las víctimas que pedían la muerte para los cinco. Los adultos entendían el porqué, pero los niños en la sala ni siquiera sabían en dónde estaban. Pero se divertían jugando, uno volando un avioncito con sus manos y el otro se imaginaba ser un vaquero que perseguía indios. La prensa estaba presente y una reportera se acercó a un grupo de feministas cuya vocera no dejaba de exigir la pena máxima para los acusados. Había indignación entre las mujeres y curiosidad entre los hombres. No faltó un anciano de más de 60 años, de mirada fría y pesimista, fanático de Sartre y Nietzsche, socialista, materialista, dialéctico, con una opinión humanista de la situación, pues se trataba de un caso de violación sexual. En una esquina de la sala de audiencias, tres monjas rezaban el rosario, mientras en el exterior, un evangélico con un megáfono predicaba cerca de Apocalipsis 22. Cuando los acusados sentaron a las salas de audiencia, las dos mujeres víctimas se pusieron nerviosas. Se dice que a una hermana de una de las violadas hasta se le adelantó la regla de la emoción. Miraban con desprecio a sus verdugos, pero solamente una de ellas, la blanca, había sido víctima de tres de los acusados. La otra, es decir, la negra, solamente de dos. Cuando llegó la jueza, se inició la audiencia. Y en el primer caso, el de la mujer blanca, los argumentos del Ministerio Público y los abogados de la parte acusatoria tuvieron más fuerza que los de la barra de la defensa. Y dos adultos y un niño fueron condenados a la pena máxima por el crimen de violación sexual. Hubo algarabía en el lado acusador y en las afueras del juzgado un perico ripiado tocaba merengue típico, celebrando la decisión de la jueza. Feministas y familiares de la víctima celebraban y brindaban con cerveza. Mientras en vivo, algunos comentaristas de los noticiarios decían que ya era tiempo que el país saliera del atraso y que esa condena al niño por su crimen era un paso de avance hacia el desarrollo nuestro como nación. Cuando llegó la segunda audiencia, la de la mujer negra, la parte acusadora pidió cárcel para el violador, pero libertad para el niño. Pues este no era consciente del crimen del que se le acusaba y no pidió participar en este. Simplemente fue una víctima más de las circunstancias. La jueza dictó sentencia y el violador recibió la pena máxima, pero la mujer violada pidió que por favor se le diera la custodia del niño para ella cuidarlo, educarlo y así evitar que en el futuro fuera un criminal como su padre, el hombre que la violó. La jueza accedió a la petición y mientras la mujer salía del tribunal con el niño, algunas personas se le acercaban para decirle que se preparara, que ese niño iba a ser su condena, que nunca iba a ser feliz y que ese niño siempre le recordaría el crimen del que fue víctima. Pero la mujer negra no les hizo caso, aunque cierta incertidumbre le quitaba la paz. Mientras tanto, la mujer blanca, la que había salido primero, fue testigo de la ejecución de la condena de sus agresores. Los dos violadores fueron condenados a la pena máxima, 30 años de prisión, y al niño a la pena máxima por su crimen, pena de muerte. La mujer, feliz con su éxito, junto a su familia, fue al corredor de la muerte a ver cómo el niño era ejecutado. El niño se mantuvo todo el tiempo tranquilo, pues no entendía ni sabía qué buscaba en ese lugar. En un momento preguntó si después de ahí se irían al cine o a comer helado. También pidió que le regalaran una pista de cajritos para su cumpleaños. Pero el verdugo llegó con una filosa falcata. El niño le fue entregado y a sangre fría. El niño fue picado en pedazos y luego sus restos echados a la basura. La mujer blanca salió feliz y su familia más. Pero los años pasaron. Y un día le tocó abordar un avión rumbo a otro país y se encontró en el vuelo con la mujer negra. Le saludó afectuosamente y le preguntó cómo había sido su vida 28 años después del juicio contra sus violadores. Y la mujer negra muy orgullosa le mostraba fotos de su familia y de su hijo, el piloto del avión. La mujer negra iba de viajes a celebrar la boda de su hijo. Mientras la blanca iba a un tratamiento psiquiátrico, pues no había podido superar la experiencia de haber visto cómo ejecutaban a su propio hijo. Y aunque tuvo más hijos, nunca tuvo paz. Pues cada vez que los veía, se preguntaba cómo sería en el día de hoy el que había muerto. Antes de los 30 años, los violadores salieron de la cárcel. Los dos que violaron a la blanca a seguir violando, pues no fueron reeducados. Y unos de ellos tenían sed de venganza. El otro, el violador de la mujer negra, salió muerto por razones de edad, pues era un anciano. Y nunca se perdonó ser el padre de su propio nieto. Lo enterraron en una fosa común, sin misas, sin corona de flores y sin llanto de nadie. Pero murió sabiendo, pues referencias, que su hijo se había convertido en un hombre de bien. Cualquier similitud con casos o personas de la vida real es mera coincidencia. Sí a la vida, no al aborto. Comparte este cuento. Dios te bendiga. Dios te bendiga.